Hoy también estamos gracias a nuestro obrero mayor, a Carlos Alberto Gisbert Fonseca, ahí están los morenos, Bailán y Gonzalo, el papá de la Tilla de Oro. Ahí está la institución de morenos, del barrio Papachota. Los pochotos de acá de parte, con la gente, los pochotos de acá, me venían a unir, me venían a todos los poquitos. Gracias por eso, gracias a Dios cantamos acá, tranquilo. Una guapiadita morenos, la guapiadita, la guapiadita. Gracias. Salud, salud. Vamos morenos a bailar, vamos a gozar. Papachota. Ahí están los morenos de la institución. Papachota. Tres, 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 tres. 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 ¡Gracias! 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 Acá la tres... las tres primas... Country, Agencia. Katía, García, Bianca Fonseca... Ahí están las primas... Katí, Fanny, Bianca... ¡Ay bailarles y gustarme! También es la rica... Y es el pupano... Y el cervecito... ¡Vamos, chicas! ¡Lo contamos! Aunque falta de voz a ver... Que en esa ven, Fonseca... ¡Ahí está la familia Fonseca! Vamos chicas, una guapiadita Ahí está la guatecita Ahí está la guapiadita De la prima de Fane De Bianca Lo tratamos chicas Allá comeremos arroz con mostaza Allá comeremos arroz con mostaza Allá comeremos arroz con mostaza Y ya contaremos Con corazón Nos vamos a chontas A comer arroz con mostaza Vamos señora Ema, a bailar, a bailar Una guapeadita Ema Y también queremos saludar a Elizabeth Fonseca A Wilber García Allá en los Estados Unidos Y lo contamos Vamos Bianca Si no la tiro, la tiro yo Si no la tiro, la tiro yo Si no la tiro, la tiro yo Esa chiquilla del frente Sé que quiere conmigo Esa chiquilla del frente Sé que quiere conmigo Tira, la tira, la tira Si no la tiro, la tira Ahí están los pasitos elegantes De las primas de la familia Fonseca Ahí está la bolita guapeadita de Ema Inma Fonseca Teipe También queremos saludar a los lindos papitos A Lucio Fonseca Cabezas Y a Julia Teipe Mayahuasca Allá en el cielo Vamos chicas, lo cantamos con ganas A Lucio Fonseca Cabezas A Lucio Fonseca Cabezas ¡Gracias! 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 Muy bien, también vamos a tener los saludos de parte de Bianca Fonseca. Adelante, Bianquita, buenas noches. Saludos. Quiero mandar un saludo especial a mi hermano Carlos Alberto Quispe Fonseca. A mi cuñada Daisy, mi maimanta Ailas. A mi sobrina Joyce Castiel Quispe, mi maimanta, que está en Italia. Hermano, gracias por todo este momento, por compartir, gracias a ti, porque estás pasando tu mayor. Sé que estás con tantísimas ganas de bailar, pero como dice, todo sacrificio tiene recompensa. Yo sé que cuando vuelvas y pasas tu otro mayor 2026, vamos a pasarlo igual o mejor. Y también saludar a mi prima Elizabeth Fonseca, que todavía nos está viendo. Que también entra con las ganas de bailar ahí en Estados Unidos. Para mi prima Elizabeth, para mi sobrino. Para mi primo también, Wilmer García en Estados Unidos. Para mi primo, Nancy. Para mi primo Leo. Para todas las familias en general. Gracias. Claro que sí, también muy bien. Ahí están los hermanitos de parte de Bianca Fonseca. Para toda su linda familia también que se encuentra allá en Italia, allá en los Estados Unidos. Y bailamos, y bailamos. El hermano Carlos, un saludo fraterno. Y a mi hermano, y a mi hermano, y a mi hermano, y a mi hermano de Bruno, y muchas cariño. Gracias por el cariño, por toda la confrontación. Y les estamos brindando hermano. Y como tú prometiste, vamos a pasar para Dios con los de presente otra vez. Gracias cariño. ¡Claro que sí! ¡Salud, salud! Ahora sí vamos a bailar y vamos a gozar y vamos a cantar al compás de la Tiñez de Oro. Ahí tenemos a toda la linda familia también de Gustavo, de la rica y opumante cervecita. ¡Vamos, papayotes, toda la vida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bandacitos de salida! ¡Y esta vez que hicieron morenas! ¡El barrio Papá Chonta! ¡Eso, morenas! ¡Y bailamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, señora Elba! ¡Váilas, que gózate! ¡Mueve esa sonda! ¡El amito se baila, se goza toda la linda familia! ¡Y la familia Quinto Fonseca! ¡Vamos, señora Elba! ¡Vamos, señora Elba! ¡Una vaciadita! ¡Vamos, señora Elba! ¡Vamos, señora Elba! ¡Gracias! 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 ¿Qué bonito stage? ¡Gracias! 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 Y la gran banda de guerra Los calcitos de sonido Vamos José Luis Joseca Y también saludamos a toda la vida Familia Lima y Marta Allá en Italia Y también saludamos para Yemen Para Zuni Y Roser en Maimanta Allá en Italia La familia Lima y Marta Como se baila, se goza José Luis Fonseca Y donde está la guapiadita Somos tus amigos de producciones Patrón Santiago Otra misión en vivo y en directo Para el Perú, América y el Mundo Desde Chupuro Barrio Chonta Papá Chonta Vamos señora Ema De la vueltecita Y una guapiadita Ahí está Señora Ema Baidán y Gonzalo Hoy también estamos Gracias a nuestro negro mayor En el primero mayor Y también saludamos a la señora Ema Fonseca Y también para Willy Y para sus hijas Para Bianca Fonseca Hijas Arely Amy Y Andrés También saludamos a José Luis Fonseca Y esposa Y esposa Yasmín Hilario Y para su herido Lía Y también saludamos Para Yampier Y Andrés José Ema Vito Se baila, se goza Y salud, salud Mueve esa zona ¡Ey! Gracias, gracias a la vaca Vacancita de sonido Muy bien, también Está pidiendo en parte La señora Ema Señora Ema Los saluditos para tus hijos También que te están viendo A través de las redes sociales Un saludo bien Gracias a toda la familia Seguridad y el extranjero Para mi sobrino Luis Su esposa Jenny Y su familia También para mi hijo Carlitos Su esposa Daisy Y su hijita Joyce y a ti Y también para mi pareja Willy Mami Gracias Gracias a todos Que se han cumplido Gracias a ustedes Y gracias a todos Mis ciudadanos Familiares Mi hermana Que me acompañan Gracias De verdad Muy agradecido Con toda la familia Claro que sí Muy bien Mico Ahí fueron también Las lindas palabritas De parte de la señora Ema Fonseca Teipe Hoy también se siente Muy agradecida A toda su linda familia Que Dios la acompaña Con mucha fe Mucha devoción también Ahora sí vamos a bailar y basar Señora Ema Vamos a mandar saludos Ahí está bien mamita Los saluditos Para toda la linda familia Primeramente Saludos a los carritos Y a los carritos Estamos buscando en esta fiesta Su nombre Él lo está pasando esta fiesta Así Les quiero mucho Estamos bailando Estamos jugando Aunque Le duelo Hijo Ahorita sabe Que te ha querido Estamos cumpliendo Le duelo La fiesta Hijo Y también Saludos para mi hijo Alguien Costa Llene Mi nieta Char Gracias por no olvidar A mi hijo Que ha dado Que ha serviciado Hijo Lo hemos tratado Bien el desayuno Eso es Ya queda solamente En recuerdo Hijo Nos colaboramos Estamos unidos Todos Será para siempre Y por siempre Seremos unidos La familia Y el mar No puede faltar Un día Dice Desde acá Recién Un saludo Y abrazo Suerte Para toda la familia También para mi Y el rito Para su hijita Nada más Te quiero Seguiremos Juntando Bailando Claro que sí mamita Muchas gracias Por las palabritas También ahora sí Vamos a bailar Y vamos a gozar También disgustar De la rica Y empumante Cervecita Ahí acompañada De toda la linda Familia Salud, salud Seguimos 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 bailando Rosando Al compás De la gran banda Vacancita De sonido Vamos a bailar Vamos ¡Vamos, señora Ema! ¡Vamos, señora Ema! ¡Vamos, señora Ema! ¡Vamos, señora Ema! Muy bien, seguimos, bailando y gozano, también el compás de la gran banda Balcacitos del Sonido. Ahí está la institución de morenos del barrio Papachonta. ¡Vamos, señora Ema! ¡Vamos, señora Ema! ¡Van a bien, primo! ¡Y lo cantamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva y Manta! ¡Viva y Manta! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Acá, yo, hermano José, escuché este hermano como queramos, una vida, un pachota, y dices lo que vamos haciendo, yo sé que más allá, en Italia hermano, un saludo de distancia, hicimos la fiesta, ahí está el fiesta, hermano, representante, ¡Ay, ay! ¡Oh, bueno, pachota! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!